Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. Les presento los pronósticos y resultados de la Lotería de Boyacá, Cauca y Sorteo Dorado Noche del sábado 2 de diciembre de 2023. Empezamos. Lotería de Boyacá, resultado anterior, 26.36, últimas cifras más demoradas en salir, 9.8.0.5.3. A su izquierda la fórmula que ya conocen que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería de Boyacá, el número 26.36, y la fecha en que estamos jugando, 2 de diciembre de 2023. De esta fórmula pueden escoger ustedes los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Y en la parte inferior encuentran las combinaciones para que también las tengan en cuenta. Y más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí pueden jugar el 37.49, 73.69, 55.48, 67.00, 34.95, 91.53, 80.12, 0.8.87, 42.21, 19.74. Lotería del Cauca, resultado anterior, 21.18, última cifra más demoradas en salir, 6, 7, 5, 3, 1. A su izquierda la fórmula que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería del Cauca, el número 21.18, y la fecha en que estamos jugando, 2 de diciembre de 2023. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para jugar y ganar. Y más a su derecha encuentran las combinaciones para que las tengan en cuenta también. Y más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí pueden jugar el 07, 36, 34, 26, 49, 37, 67, 05, 08, 43, 15, 51, 92, 89, 56, 72, 70, 94, 83, 60. Sorteo dorado noche del sábado. Resultado anterior, 20.50, última cifra más demorada en salir, 8, 9, 4, 1 y 5. A su izquierda la fórmula que se compone del número ganador del último sorteo del dorado noche del sábado, el número 20.50 y la fecha en que estamos jugando, 2 de diciembre de 2023. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les atraigan para jugar y ganar. Y tener en cuenta igualmente las combinaciones que se encuentran en la parte inferior. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí pueden jugar el 43, 28, 61, 08, 06, 29, 73, 74, 42, 81, 15, 35, 97, 12, 88, 67, 59, 96, 34, 43. Consejos pueden jugar chance directo de 4 cifras, 3 cifras y las dos últimas como combinados y sus diferentes modalidades de apuestas como paga millonario, chance millonario, combo millonario, super chance, más y chance y super astro. Agradezco a aquellos que se suscriban a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que se suban nuevos videos a este canal. Igualmente agradezco la atención prestada así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.